Aprovechar de este momento que es un momento de crisis en el cual no se puede pretender que todo sigue igual para experimentar algo de nuevo. Si los niños aprenden, bueno, es una manera para comprobar que vale la pena seguir con este método. Se nos salen para vivir la experiencia del descubrimiento, de la aventura, de la exploración. Tampoco conocen la naturaleza. El maestro tiene que aprender quién es la alumna, el alumno que tiene enfrente y los padres igual. ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija?